El counter ya salió, y la pregunta que resuena en todos lados es ¿A cuántos FPS te tira, pibe? Porque literalmente el juego anda muy mal, al menos de momento. En el modo competitivo y en el modo premier principalmente. Errores de todo tipo, crasheos, bajones de FPS y el más común de todos y el que más bronca me da, los friseos o stuttering ahí, micro cortas que tiene constantes que hay al entrar a una partida. Pero bueno, decidí no quedarme de brazos cruzados esperando que Valve agarre y solucione todo porque capaz que me quede sentado esperando para siempre y empecé a recopilar todos los tips, truquitos y todo lo que me ayuda a que me corra mejor el jueguito. Busqué hasta, no sé, en el rincón más recógnito de la dark web, muchachos. Y hoy te voy a mostrar todo lo que conseguí para que te ayude a mejorar el rendimiento en tu PC. Y no va a ser lo típico de hoy, chicos, tienen que bajarle los gráficos al mínimo si es que les anda mal. Porque yo sé que somos hermanos tostadoras. Y sé que si entraste a este video es porque andas en la misma que yo. Así que nada, comencemos. Vamos a empezar con lo más rápido y sencillo, que es actualizar absolutamente todo. Desde los drivers de tu gráfica, el procesador, modder, Windows, todo. Al ser un juego nuevo, este debería recibir optimizaciones en los parches de actualización de los componentes. Yo diría que el más primordial de todos es el de la GPU. Y como se hace, solo vas al panel de AMD y ahí te sale para actualizar al más nuevo y chao. Y aprovechando que estamos acá, vamos a ir al apartado que dice juegos y buscamos el CS. De ahí entramos a la configuración y yo les recomendaría que el antilag lo prueben tanto activado como desactivado. Y lo mismo si es que tienen NVIDIA, que prueben el NVIDIA Reflex activado y desactivado. Hay gente que dice que funciona mejor, hay gente que dice que funciona peor. Y el resto de configuraciones vayan poniendo pausa y vayan colocando las mismas que puse yo. Si me tengo que poner a enumerar cada una de ellas, mamita, estamos acá hasta las 8 de la noche. Al lado de la pantalla podemos personalizar los colores como nosotros querramos. En mi caso yo le subo la saturación y le bajo un poco el brillo por el tema de que bueno, viste que. Hay unos mapas que parece que te está dando el sol en la cara en pleno verano a las 12 del mediodía. Ahora nos vamos al apartado de rendimiento y acá vamos a donde dice superposición y lo activamos. Y le mandamos arriba a la derecha. Esto dicen algunos que ayuda al stuttering o al friseo en el juego. Así que por las dudas, lo probemos un tiempo al menos. Ahora, una vez hecho todo esto y que ya hayan reiniciado la PC, les recomiendo encarecidamente que creen un punto de restauración en caso de que algo salga mal. O simplemente vean que no les ayuda en nada todo lo que hicieron. Es solo 5 minutos y se ahorran dolores de cabeza a futuro y ya está. Vamos a seguir con los tips. Apretamos Windows R y buscamos Regedit. Seguido de eso, vamos a ir a la carpeta que dice Hey Local Machine. Vamos a la carpeta que dice Software. A la carpeta que dice Microsoft. A la carpeta que dice Windows. Y a la carpeta que dice DWM. O algo así. Acá vamos a darle clic derecho en una zona vacía. Y le damos a Nuevo Valor de Word de 32 bits. Colocamos como nombre del valor Overlay Test Mode. Y le damos un valor base hexadecimal de 5. Aceptamos, cerramos y reiniciamos la PC de nuevo. Ahora presten atención que esto ya es un poquito más complicado. Vamos a ir a la descripción y van a entrar a la página que es una herramienta para modificar parámetros de Windows. Y nos sirve también para desactivar unos cuantos que no necesitamos. Copiamos esa línea de código que aparece y vamos derecho al botón de Windows y buscamos Windows PowerShell. Importante, lo abrimos como administrador y dentro copiamos el código. Le damos Enter y creo que salía algo de apretar Y para aceptar la instalación o algo así. Luego de eso se abre el CTT y vamos a ir a donde dice Tweaks. Y seleccionamos la opción que dice Desktop. Le damos a Run Tweaks y esperamos y aceptamos. Y en la consola nos muestra todo lo que se modificó en nuestro Windows. Ahora, y por última vez, se lo juro, reiniciamos y ya casi que terminamos. Ahora vamos a ir a Steam, a su biblioteca donde tengan el CC2 y le van a dar clic derecho y propiedades. En las propiedades generales van a tener un apartado que dice parámetros de lanzamiento. En la descripción también les voy a dejar esto que tienen que copiar, que son todos estos comandos. Y entre ellos tenemos algunos que hay que ir modificando de acuerdo a cada PC. Por ejemplo, este que se llama Threads, son los hilos de nuestro procesador que va a utilizar el juego. Y lo tenemos que poner de acuerdo a los hilos que tenga nuestro procesador. En mi caso yo tengo un Ryzen 5 1600 que ya está bastante betuco, pero se la banca y tiene 12 hilos. Por eso tiene Threads 12. Algunos van a tener 6, 8, 24, 72 mil chileones, lo que sea. En FPS máximos, yo les recomiendo para el Stuttening, como norma general, les recomendaría que utilicen los mismos que tengan su monitor. En mi caso 240. El resto no se toca hasta la parte que hice Frecuencia y Refresh, que es, bueno, básicamente el tema de tu monitor, ¿no? Que también mi Frecuencia de Actualización es 240 Hz y mi Refresh también es de 240 Hz. Luego el resto queda tal cual está y ya está. Simplemente cerramos. Ahora, vamos a ir a la configuración In-Game. Y acá las configuraciones que yo utilizo, por ejemplo, son en los ajustes de video avanzado, aumentar el contraste de los jugadores, lo tengo activado, esperar la sincronización vertical, nunca la tengo activada. Y ya en los valores predefinidos individuales, por ejemplo en el suavizado con muestreo múltiple o anti-aliasing creo que se llama, lo tengo en CMA AA2, si no también lo utilizo en ninguno. En cuanto a la calidad de las sombras, lo tengo en bajo, el detalle de modelos en bajo, el modo de filtrado de texturas lo tengo en bilineal, detalle de ensombrador lo tengo en bajo, el detalle de partícula lo tengo en bajo, la oclusión ambiental la tengo desactivada y el alto rango dinámico lo tengo en rendimiento. El Fidelity FX Super Resolution, yo les recomiendo que lo utilicen solamente si es necesario. Si verdaderamente el juego te va muy mal y porque tenés una PC muy papa, ahí si yo te recomiendo que lo actives y lo pongas en rendimiento. Luego también para los que tienen NVIDIA y ven este video, el NVIDIA Reflex no lo recomiendo que lo utilicen con el activado más el boost, creo que se llama, porque ese te baja bastante los FPS, les recomiendo que lo utilicen así, solo en activado o lo desactivan. Y esto sería todo, sí. Lastimosamente no hay muchas cosas que se puedan hacer de parte de nosotros porque realmente es algo que lo tienen que arreglar Valve, no nosotros, entonces es como que esto es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Todo esto que les dije de ir actualizando, de hacer estas cositas para mejorar el rendimiento, pero el fix final tiene que venir de parte de Valve, no de nosotros. Pero por ejemplo, si ustedes conocen otra cosa para poder mejorar el rendimiento que a ustedes les haya servido, por favor, se los pido encarecidamente, lo dejen y lo compartan en los comentarios. Porque bueno, esto es una comunidad loco y acá hay que ayudarnos entre todos. Espero que les sirva, espero que les ayude. De ser así, solamente les pido un like y ya está. Con eso ya soy feliz. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Sugar y como siempre, nos vemos en la fucky próxima. Chau, chau.